Bueno, ya no queda nada. Esta y dos más. De manera que hoy vamos a ver este temazo que es eterno. Como veis, el temario es que es enorme. Está súper actualizado, pero es costoso. Este tema que es bastante espeso, pues he procurado por lo menos señalaros aquí un poco lo que me parece básico, ¿sabéis? Por lo menos para clarificar un poco ideas porque hay tanto contenido que, en fin, espero que esto os pueda servir de algo. ¿De acuerdo? Bueno, pongo como siempre al principio de un bloque de contenidos del DSM, el pantallazo, digamos, de la clasificación en el DSM, cinco de los trastornos, en este caso el trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados, lo que llamamos en el texto trastornos, en muchas ocasiones los mencionan, ¿no? Como trastornos del espectro obsesivo compulsivo. Bueno, el título del capítulo coincide, por supuesto, con el capítulo del DSM, ¿vale? Entonces, a los que se dedica el capítulo es a los fundamentales, que son el trastorno obsesivo compulsivo, el ismórfico corporal, la acumulación, la ticotilomanía y el trastorno de escoriación. Pero luego el DSM añade unos cuantos relacionados con enfermedad médica, inducidos por medicamentos o sustancias, otros especificados, otros no especificados, en fin, bueno, un poco ya tenéis experiencia, ¿no? De otros capítulos del DSM, pues que los que sepáis, ¿no? Que están ahí y ya está. Bueno, entonces, por primera vez aparece en el DSM un capítulo que se denomina así. Es trastorno de obsesivo compulsivo y trastornos relacionados. O sea, un capítulo dedicado al espectro de los trastornos obsesivo compulsivos. Pues hasta ahora, hasta la anterior versión, quiero decir, el TOC estaba dentro de los trastornos de ansiedad. Entonces, la idea de esa clasificación, en aquel momento, hasta este momento, hasta esta versión, es que en la génesis, digamos, del TOC, de los trastornos de ansiedad, ¿no? Entonces, que las ideas obsesivas generarían muchísima ansiedad, entonces el paciente, la manera que tenía, digamos, de neutralizarlas, de bloquear esa ansiedad, de aliviar esa ansiedad, era mediante las concursiones. Todos los trastornos que están aquí incluidos en este capítulo comparten varias características. Una de ellas, la compulsividad y el hecho de presentar comportamientos repetitivos. Es muy interesante, no es el lugar aquí ni el texto abunda en ello, pero es muy interesante la dimensión compulsividad-impulsividad. Porque pueden parecer lo mismo, pero de hecho, son diferentes en muchos parámetros. Desde los parámetros neuroquímicos, los neurotransmisores que intervienen, en comportamientos de ambos extremos, digamos, los tratamientos cognitivo-conductuales más indicados para cada uno de ellos, las áreas cerebrales, el carácter ego-histónico o ego-sintónico, en fin. Es una dimensión muy, muy interesante para la psicotatología y también para la conducta normal, digamos, ¿no? Otras características que comparten todos estos trastornos, pues la edad inicio, en general temprana, el curso que tiende a ser crónico, antecedentes en la historia familiar, la comorbilidad es muy común también entre ellos. Y desde el punto de vista también neuroanatómico, también es muy interesante conocer que comparten un mismo, una hiperactivación del mismo circuito neural de la región fronto-estrillado, que no es coincidente con los circuitos que manejan la ansiedad. Que está más relacionada a esa circuntería con la amígdala, ¿no? Ya sabéis que la amígdala, situada en los lóbulos temporales, pues es generador, digamos, de emociones, entre ellas el miedo, la ansiedad, ¿de acuerdo? También los neurotransmisores que intervienen en la ansiedad intervienen más, ¿no? Pero el fundamental, digamos, es el GABA en los trastornos que tienen que ver con la compulsividad. De hecho, la terapéutica es mucho mejor con los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Es decir, que está más relacionada, digamos, la serotonina en estos trastornos que lo que sería el GABA, ¿no? Que estaría más relacionado con la ansiedad. Bueno, además de eso, lo que se ha ido viendo, pues con los años, claro, como ya imagináis, pues es que los rituales en el TOC, es decir, las compulsiones, las conductas que se llevan a cabo, en teoría, para aliviar la ansiedad, ¿no? Desde la perspectiva que se tenía hasta esta visión, hasta esta versión del DSM, no se explica solo por disminuir la ansiedad, sino que hay otros componentes de carácter cognitivo, que tiene que ver con la sensación de acabar, de que todo tiene que estar bien, ¿no? Esa sensación de inacabado provoca ideas obsesivas y a su vez compulsiones, pero no estrictamente ansiedad. No todas las obsesiones están relacionadas con la ansiedad. También hay grandes bloques, digamos, de ideas obsesivas que están relacionadas con esa idea de la necesidad de que hay que acabar algo, ¿no? De que esto esté incompleto. Luego hay otras, por ejemplo, las de contaminación, que tienen que ver también con el miedo a la enfermedad, el miedo a ensuciarse, el miedo a algunos bichos, en fin. No tienen que ver tanto con la ansiedad como con otra emoción básica también, que es el asco. El asco también es una emoción básica, universal, también tiene un origen en nuestra evolutivo, digamos, muy temprano. Tiene que ver con los receptores olfativos y gustativos. Sabéis que los olfativos son los únicos receptores que no pasan por el tálamo. Y tiene que ver con esa función de supervivencia, ¿no?, de cuando éramos cazadores, pero también carroñeros y recolectores, pues que no, como especie, ¿no?, pues que no hubiéramos ingerido, que no ingiéramos cosas que nos sentasen mal, ¿no?, o sea, que nos pudieran intoxicar y acabar con nosotros, con los individuos. Entonces, hay muchas ideas obsesivas que también tienen que ver más con el asco que con la ansiedad y muchas compulsiones también. Y luego, por otro lado, hay pacientes que tienen dificultades para inhibir una acción que ya ha empezado, pero también para no empezarla. Y esto no tiene explicación por la ansiedad, ¿no? Bueno, es importante que tengáis claras estas distinciones, ¿no?, de las definiciones que os pueden poner en cualquier momento, y que vienen aquí. Yo no las reproduzco aquí porque me parece ya un exceso. Además, luego hay muchas cosas que, o sea, no puedo copiar el capítulo, es obvio, ¿no? Entonces, estas definiciones de compulsión, obsesión y trastorno obsesivo-compulsivo, pues es importante que las tengáis claras. La compulsión, el comportamiento repetitivo que se lleva a cabo de una manera más o menos ritualizada en respuesta a una obsesión y con la intención, digamos, de atenuar el malestar que provoca la idea obsesiva. La obsesión es la idea repetitiva, intrusiva, que se nos impone, digamos, en el curso normal del pensamiento, de la conciencia. A veces son dudas, son pensamientos, pero a veces también son imágenes o impulsos. Y desde luego no son deseadas, pero el sujeto las vive como intrusivas, pero tiene muchas dificultades para eliminarlas, ¿no? Y ya el trastorno obsesivo-compulsivo, pues se caracteriza por la experimentación repetida y persistente de obsesiones, de compulsiones o de ambos. En la mayor parte de ambos, como vamos a ver, ¿vale? El resto de los trastornos, pues el trastorno del espectro, el dismonfico corporal, estuvo vinculado inicialmente, que también es por primera vez que aparece, claro, en este bloque, con anterioridad estaba dentro de los trastornos somatoformes, el dismórfico, la persona dismórfica lo que tiene es la creencia obsesiva de que hay algo en su cuerpo que no está bien, algún defecto que es nimio, si es que existe y que a cualquiera nos pasaría desapercibido, pues con lo que podamos tener cualquiera de los que estamos aquí o estaremos en otro momento. Y en cambio la persona lo vive de manera obsesiva y las compulsiones van encaminadas a asegurar esa imagen, a disimularla, a ocultarla, a evitar la exposición, etc. El DSM-5 los incluye en los TOC, recuperando algunos planteamientos antiguos de otros autores. El trastorno de acumulación aparece por primera vez como trastorno específico en los dos sistemas, de clasificación. Sabéis que estos detallitos en el anterior parcial, estas comparaciones entre el DSM, la FIE, bueno, yo os señalo cosas que me parecen de interés, pues aparece por primera vez en las dos clasificaciones. En la hipocondria es importante porque solamente se incluye en la FIE, en el DSM-5, os acordáis que está dentro de los trastornos somatoformes, la tricotilomanía, que es el hecho de arrancarse pelos de distintas partes del cuerpo. No todo el mundo lo vive de manera con tensión, con tensión previa. Siempre tiene clara una función de aliviar la tensión, sino que a veces se vive con alivio, con ratificación. Como desencadenantes, muchas veces en la tricotilomanía, en unas ocasiones aparece esa tensión, pero en otras ocasiones es el aburrimiento, o sea, el estar distraído. La escoriación, que consiste en el rascarse zonas de la piel hasta el punto de hacerse auténticas heridas, llagas y de todo. En la FIE están agrupados los dos, tricotilomanía y escoriación, como comportamientos repetitivos centrados en el cuerpo. Algunos autores también proponen hacer lo mismo en el caso del DSM. Y el síndrome de referencia olfativo, que únicamente está en la FIE, y que consiste en la creencia obsesiva de que la persona huele muy mal, huele muy mal, y no puede exponerse a nadie, para que no partiba en ese terrible olor, que en realidad muchos autores consideran que sería una variante del trastorno dismórfico. ¿De acuerdo? En el DSM no está. Bueno, tenéis a partir de la página 140, pues tenéis la comparación de los criterios así más detalladamente. Entonces, bueno, no tiene sentido que los escriba yo todos, ¿no? Porque, en fin, por eso hacemos el capítulo entero y ya está. Pero sí que es importante que lo reviséis, ¿de acuerdo? Es muy importante que analicéis las diferencias, porque ya sabéis que es un tipo de pregunta que es fácil, que, en fin, que son factibles, ¿no? Que caigan en el examen. Entonces, yo lo que he pretendido un poco es agrupar, digamos, o señalaros lo que sea como lo más gorgo, digamos, ¿no? De las semejanzas y las diferencias. Entre las semejanzas, como ya he dicho, por primera vez, los dos sistemas clasificatorios incluyen un trastorno obsesivo compulsivo de trastornos relacionados dentro de su sistema de clasificación. Las razones que dan para justificar esta aparición son prácticamente idénticas, un poco las que hemos ya comentado, y los principales trastornos incluyen igual. Las principales diferencias serían que la CIE incluye la hipocondria y el síndrome de referencia olfativo, que acabamos de mencionarlo. Y a la hora de definir cada uno de los diagnósticos, el DSM sigue su tradición, digamos, de utilizar los criterios diagnósticos en términos normativos, es decir, el criterio A, el paciente debe cumplir tal criterio, tal otro, tal otro, ¿de acuerdo? En cambio, la OMS, la CIE-11, opta más bien por una descripción de los síntomas o de los criterios, más en términos de características esenciales, no tan imperante, digamos, tan normativo como la versión del DSM-5. Es importante estas tablas que tenéis aquí en el texto, pues, para comparar unos y otros, y que no tiene objeto que yo la reprodujera aquí, porque, en fin, pues, las subrayáis y las analizáis un poco más despacito, ¿de acuerdo? Estas, digamos, serían las semejanzas y las diferencias más en términos gruesos. Bueno, entrando ya en cada uno de ellos, el trastorno obsesivo-compulsivo, aquí, pues, para que tengáis también los códigos, pues, os pego el pantallazo, digamos, de los criterios, que los tenéis también en el texto. En el DSM, la clasificación, o sea, la codificación, los criterios diagnósticos en el DSM-5 del trastorno obsesivo-compulsivo son estos. El criterio a presencia de obsesiones, compulsiones o ambas, fijaos, unas, otras o ambas, y, bueno, pues, explica en qué son las obsesiones, se definen por uno y dos, por las dos cosas, pensamientos, impulsos o imágenes recurrentes, persistentes, que se experimentan como intrusivas, no deseadas, que causan malestar en la mayor parte de la gente, y, además, que el sujeto intente ignorarlas, suprimirlas, estas ideas recurrentes, pensamientos o imágenes, etc., o tratar de neutralizarlas, de bloquearlas a través de algún tipo de pensamiento o a través de algún acto. Eso es a lo que llamaríamos la compulsión. ¿Y qué son las compulsiones? Pues las compulsiones se definen por una y dos también. Hola, muy buenas tardes. Comportamientos o actos mentales repetidos que el sujeto realiza como respuesta a una obsesión o, de acuerdo con reglas, queda de aplicar de manera muy rígida. Y el objetivo de esos comportamientos, o sea, fijaos, son comportamientos observables, como, por ejemplo, lavarse las manos, ordenar, comprobar las cosas, etc., o bien encubiertos, o sea, actos mentales, como rezar, contar, sumar números de matrículas, sumar los pares por un lado, los impares por otro, contar baldosas mentalmente cuando vas andando por la calle o procurar pisar únicamente las baldosas negras, no las blancas, o cada dos negras y una blanca no, en fin, cosas que a veces desde fuera no las veríamos, porque son actos mentales, son conductas encubiertas, pero que también son ritualizadas, también son repetitivas y también tienen como objetivo aliviar el malestar que genera la obsesión. De acuerdo, en el caso de niños pequeños, pueden no explicar, no ser capaces, porque no tienen suficiente IPSA y, en fin, pues la propia capacidad de no expresarse, pueden no ser capaces de explicar qué es lo que hacen o para qué lo hacen, ¿no? Explicar los actos mentales que no sean observables. Entonces, requieren mucho tiempo. De hecho, vamos, yo he conocido casos, por ejemplo, de personas con TOC que tenían de comprobación que volvían cinco veces a casa cada vez que salían de casa, o sea, salían de casa y por cinco ocasiones, cinco, ni cuatro, ni tres, ni dos, ni seis, ni siete, o sea, cinco, pero era un ritual, obviamente. Volvían, una vez que ya estaban en el portal, pues volvían a subir a la vivienda, hacían una comprobación de todas las ventanas, todas las puertas, todas las llaves de gas, el agua, las UCS, etc., todo en el mismo orden, volvían a bajar, volvían a subir, así cinco veces. Entonces, claro, se te va a mediodía, porque, en fin, las hay que ocupar muchísimo tiempo, claro, cuanto más tiempo ocupen, es evidente que menos tiempo te da la vida para lo demás, o sea, que realmente causan un deterioro en todos los órdenes, de acuerdo, del funcionamiento de la persona. Bueno, y luego ya el criterio C y el D son de exclusión, digamos, ¿no? Estos síntomas no se deben ni a una sustancia, ni a una medicación, o a una enfermedad de tipo médico, y no se explica por otro tipo de diagnóstico, no los vamos a leer todos. Muchos trastornos, o sea, muchos trastornos también mentales van a tener también algunos comportamientos que parezcan, o que en alguna medida se parezcan a las compulsiones. Por ejemplo, en el autismo aparecen muchos comportamientos ritualistas, en los trastornos parafílicos, por ejemplo, pues aparecen también muchas ideas obsesivas al contenido, ¿no? Alusivas al contenido de la parafilia, etcétera. Y luego lo que es muy importante, muy importante, y esto también hay que tener mucho cuidado, porque a veces cuando el insight es muy pequeño, muy bajo, pues puede parecer que la persona realmente está delirando, es la capacidad de introspección, ¿de acuerdo? O sea, la introspección es la capacidad que tiene el sujeto de darse cuenta de que esas ideas que tiene de carácter obsesivo y esos rituales que hace, esas compulsiones, no tienen mucho sentido para... O sea, son a todas luces excesivas, o podrían ser posibles, pero son poco probables, y no tiene mucho sentido ni lo que piensa ni lo que hace para conjurarlas, digamos, pero cuando no hay introspección o es muy escasa, la creencia, digamos, es prácticamente de convicción delirante. Entonces, uno puede pensar, pues estamos ante un psicótico, entonces, no, porque faltarían el resto de los comportamientos, el resto de los síntomas, perdón, característicos de los trastornos psicóticos. Entonces, faltarían otros síntomas positivos, como alteraciones de la sensopercepción, alteraciones del contenido del pensamiento al margen ya de lo que sería la idea obsesiva, excitabilidad, hostilidad, afecto aplanado, falta de interés por las relaciones sociales, en fin, faltarían otro... el resto del conjunto de elementos, pero realmente la convicción a veces puede llegar a ser delirante. Entonces, clínica y etiología, bueno, tienen dos núcleos, ¿no? Como hemos dicho, las obsesiones, que son las ideas repetitivas, etcétera, etcétera. Las ideas obsesivas más frecuentes, que aparecen aquí en la tablita esta, 5-7 de la página 146, muchas de ellas tienen que ver con el orden, con el contar, con la simetría. Entonces, gente, por ejemplo, es que entras a una habitación, lo tienen todo súper colocadito y como muevas, vamos, pero medio milímetro, un jarroncito, es que entran en la habitación y lo notan. Lo notan. O sea, absolutamente ritualizado, todo que tiene que ver con el orden, con contar, con la simetría. Luego, hay otro conjunto, digamos, que tiene que ver con el daño moral, con el hecho de estar preocupado por ideas que pueden ser, que pueden atentar contra los propios valores morales o éticos, con la idea de ser peligroso, de ser agresivo, de tener deseos o de tener miedo a hacer daño a otros o a sí mismo. Luego, hay otras, por supuesto, que tienen que ver también con la sensación de inacabado, incompleto. Otro conjunto de ideas que tienen que ver con la contaminación, con la enfermedad, con la suciedad, etcétera. En fin, hay muchas, pero digamos que estas serían fundamentales. Luego, también, el toque de acumulación, sobre todo, que es el que tiene miedo a desprenderse de los objetos por distintas razones, ¿no? Que ahora veremos. Entonces, pueden ser muy diversas. Entonces, intentó, digamos, clasificar las ideas de alguna manera, ¿no? O sea, ver un poco qué podían tener, qué tenían en común, qué podían tener en común. Entonces, una de las clasificaciones, por un lado, agruparía aquellas relativas con evitar, aquellas ideas relativas a evitar el daño, incluirían las ideas obsesivas acerca de la posibilidad de agresiones, de conductas sexuales inadecuadas, de actos inmorales, de contaminación, del agobado, limpieza, comprobación, etcétera. Y luego, ese otro bloque, que es una aportación posterior al conocimiento de las ideas obsesivas, que es la idea esta de que la idea obsesiva está basada en que algo está inacabado y que hay que acabarlo. ¿De acuerdo? Conseguir un estado completo o acabado. Entonces, ahí tendría, agruparíamos, digamos, estarían agrupadas todas estas ideas relativas a la comprobación, al orden, a la simetría, a la superstición, a desprenderse de objetos, la luna obsesiva. Otros autores, por ejemplo, como Rasmussen y Eisen, han explicado, digamos, esta psicopatología obsesiva, por un lado, bloques, o sea, un bloque, digamos, basados en la evaluación excesiva o anormal del riesgo, que generaría ansiedad. ¿De acuerdo? El miedo, pues, está directamente emparentado con la ansiedad. El otro bloque tendría que ver con la duda patológica y el tercer bloque sería el de la sensación de inacabado o incompleto, lo que sería específico del TOC. Porque estas otras ideas acerca de la posibilidad de riesgo aparecen también en nuestros trastornos, ¿no? Veíamos, por ejemplo, que la ansiedad generalizada están siempre pensando que puede pasar, de malo, por supuesto. O sea, que ese tipo de ideas no son solo específicas del TOC, ¿no? Pueden aparecer también en otras patologías. Pero específico del TOC es este bloque de ideas relacionadas, relacionadas con lo inacabado, como que algo está sin terminar, ¿de acuerdo? Que está incompleto. Una pregunta que hay que hacerse es, ¿y existen las obsesiones puras, sin compulsiones? Realmente, el porcentaje de personas que pueden tener obsesiones sin compulsiones es ínfimo. Porque en esos casos, muchas veces lo que ocurre es que las compulsiones son encubiertas, ¿de acuerdo? Entonces, las compulsiones de neutralización, o sea, que tratan de aliviar el malestar que genera la idea obsesiva, son encubiertas, son de carácter mental. Entonces, parece que no hay compulsión, pero es que la compulsión es mental, ¿de acuerdo? Es algo, pues eso, pues contar, rezar, repetir lo que sea, con juros, en fin. ¿Vale? Bueno, entonces, las estrategias de neutralización y control, que es lo que constituye a las compulsiones, son comportamientos ritualizados, ritualizados quiere decir que se realitan siempre de la misma manera, en la misma secuencia, en el mismo orden, del mismo modo, ¿de acuerdo? Y son estrategias de neutralización, ¿de neutralización de qué? De neutralización del malestar, del malestar que genera la idea obsesiva, ¿vale? Entonces, pueden ser observables o encubiertos. Realmente, cuando las compulsiones son encubiertas, tienen peor pronóstico, o sea, responden peor al tratamiento, tienen más recaídas, seguramente por lo difícil que es controlarlas, ¿no? Usan con más emociones negativas, mayor grado de egoistomía, y cuando se utilizan estrategias de carácter observable, el contenido obsesivo no es especialmente egoistónico. Por ejemplo, yo me acuerdo que tuve a una chavalica que tenía, tenía, no sé, 14 años, 13, 14 años, era muy jovencica, y tenía un top de limpieza. Entonces, claro, era, a ella no le generaba especial malestar la idea de, o sea, el hecho de pensar que los objetos están sucios y que te puedes contaminar, etcétera. Es decir, a ella la compulsión, además, le resultaba egosintónica, o sea, a ella disfrutaba lavándose, claro, el problema eran las seguidas que se hacía y el tiempo de, o sea, los jabones abrasivos, etcétera, y el tiempo que le dedicaba, ¿de acuerdo? Pero, no les atribuía, no le atribuía un contenido ilógico, excesivo, irracional a la, a la creencia obsesiva. Pero realmente, ideas obsesivas sin compulsiones, un porcentaje escasísimo, y en la mayoría de los casos lo que va a haber son compulsiones encubiertas. Ahora, compulsivos puros, sin ideación obsesiva, tampoco, ¿de acuerdo? Es decir, que básicamente, en el 99% de los casos, por decir algo, obsesión y compulsión van juntas. Otra cosa es que la compulsión no sea evidente, porque sea encubierta, pero si hay ideas, si hay obsesiones, pues lo más probable es que haya también, o sea, lo más seguro es que va a haber también compulsiones, aunque sean encubiertas. ¿Y qué tipo de estrategias utilizan las personas para neutralizar el malestar ese que generan las obsesiones? Pues se pueden utilizar técnicas de evitación activa o pasiva, o sea, por ejemplo, alguien que tenga un toque de aseguramiento, o sea, pues lo que hará será evitar mantener esa ansiedad de preocuparse, porque ahí sí me dejó la luz encendida, o el gas, o el fuego, o no sé yo, no, activamente, o bien de manera pasiva, o la chavalita que se lavaba a cuarenta mil veces las manos al día. Y luego, por otro lado, también hay técnicas que la conjunturizan estrategias de corte cognitivo para intentar no pensar en esa obsesión, y que intentan, bueno, pues distraerse, control social, intentar preocuparse por otros temas, también se autocastigan, tratan de reevaluar la idea obsesiva, pero realmente todas estas estrategias, aunque parece que inicialmente, en un primer momento, pueden tener un cierto efecto en aliviar el malestar, realmente al final son contraproducentes, especialmente algunas de ellas, como el autocastigo y la preocupación, porque terminan agravando el problema. Otros criterios, digamos, para analizar el TOC, por un lado, la gravedad, ¿no? ¿Cuándo será más grave el TOC? Pues cuando la cantidad de tiempo consumido al día sea mayor, para empezar, de una hora al día, que es uno de los criterios que se exigen en el SM y en la CIE-11, pero es que hay personas que dedican ocho horas al día, o sea, ocho horas al día es lo que estamos levantados trabajando, por ejemplo, ¿no? Como mínimo. Luego, el grado que interfiere, claro, cuanto más tiempo, y luego ya dependiendo también además de la obsesión y de la compulsión, cuanto mayor el grado de interferencia, pues mayor la gravedad del problema. Y luego, el nivel de INSA, ¿no? Como hemos visto, que muchas veces va a presentar límites muy sutiles, incluso va a sobrepasar lo que ya es, lo que entra ya de lleno en una creencia delidante, ¿de acuerdo? Epidemiología, pues fijaos, es muy, muy prevalente. Es el cuarto, trastorno mental en frecuencia, en prevalencia. La prevalencia vital estaría del 2,5, la anual entre el 1,2 al 0,7%, un poco más en mujeres, también empieza más temprano, y luego en la temática obsesiva, pues muchas veces aparecen también elementos que son de tipo cultural, pero no aparecen por razones culturales, sino que el sujeto se preocupa por aquello que vivencia, digamos, o que le es más conocido. Entonces, esos elementos culturales, pues a veces también se incorporan, digamos, ¿no? Bueno, el curso tiende a aparecer muy pronto, además, en la adolescencia, en la edad adulta, el curso es crónico, a veces aparece después de un estrés o, y otras veces aparece de manera insidiosa, poco a poco. Es una afección grave, porque es que es casi una manera de vivir, o sea, es que está permanentemente, o sea, una persona con una afección importante de todo, va a estar permanentemente en alerta, con su idea obsesiva, y sus compulsiones, aunque sean encubiertas, o sea, que es que es la jornada completa. Lo que ocurre muchas veces es que las personas de su entorno se acomodan. Aquella chavala que os cuento, por ejemplo, su toque de limpieza, le hacía, por ejemplo, que le daba mucho asco, porque su madre recogía la mujer, bueno, pues oye, no tendría otro sitio, y a veces guardaba la fregona, tiraba el agua y tal, y luego la metía en la bañera, entonces la chavala no podía con aquello, o sea, y entonces se duchaba, imaginaos, se duchaba, con la puerta cerrada, con prestillo, por supuesto, con un pie en un lado de la bañera, o sea, arriba de la bañera, con un pie a cada lado de la bañera, duchándose así, en esa posición, imaginaos que es para matarse, pero literal, porque se está ahí echando agua a jabón, pues en esa posición, en equilibrio, vamos, para respaldarse mínimamente, y abres en la cabeza, vamos, eso es evidente, luego, no ponía, no se sentaba nunca en el retrete directamente, cogía el rollo de papel higiénico, y envolvía el retrete, antes de sentarse, y luego lo tiraba todo por el retrete, con lo cual la mujer, la madre, estaba de llamar al fontanero, porque le embozaba el baño, cada dos por tres, o sea, quiero decir que, bueno, pues lo sobrellevaba con cierta dignidad, o sea, pues al final la mujer, pues por supuesto sacó la, sacó la fregona del sitio de allí, en fin, compraba papel no sé cómo, compraba papel a toneladas, o sea, la familia se acomoda para no estar siempre discutiendo, y siempre, pero, en fin, al final afecta a la vida de todos, y luego lo que es muy llamativo, es que el riesgo de suicidio en estas personas es muy alto. Es muy comórbil también con otros muchos trastornos, como por ejemplo la depresión, que entre el 30 y el 50% de TOC tienen un episodio depresivo, generalmente es secundario al TOC, o sea, empieza el TOC, y como consecuencia del TOC, después aparece la depresión, cuando eso ocurre, es de mucha mayor gravedad, también el riesgo de suicidio se dispara mucho más, y hay mucho más deterioro, ¿no?, en el funcionamiento. También es muy comórbil con los trastornos de ansiedad, sobre todo con algunas, que os he puesto allí, con otros trastornos, obsesivo-compulsivos, sobre todo con el dismórfico, con el espectro de la psicosis también, sobre todo cuando el TOC ahí es, tiene un insight pobre, o sea, tiene una baja comprensión de la naturaleza, de lo absurdo, de lo racional, de sus ideas de carácter obsesivo, pero lo que es más común es que haya pacientes esquizofrénicos con síntomas obsesivos, pacientes con TOC, y síntomas psicóticos, es más raro, lo que se da con mayor frecuencia es que pacientes con TOC tengan un insight bajo, ¿de acuerdo?, que eso es mucho más típico de la psicosis, ¿no?, porque la gente con trastornos de depresión, por ejemplo, tiene una comprensión, una idea de lo que le pasa, ¿no?, en cambio el psicótico generalmente no tiene insight, ¿no?, su convicción es delirante y entonces esta convicción es que tiene razón. Bueno, luego con otros trastornos, el autismo, el estrés postraumático, los tics también, y con los trastornos de personalidad, bueno, fijaos, con el trastorno obsesivo compulsivo de personalidad, la comodidad es altísima, como ya ha de esperar, por otro lado, pero también con el dependiente, el evitativo y el histriónico, y con el abuso de sustancias, porque dentro del circuito de la recompensa y el castigo también interviene el cuerpo estriado, ventral, que habría, donde habría una hiperactivación, digamos, y una hipoactivación en la región prefrontal, ventromedial, que implicaría que tiene el freno quitado, ya que lo sé, o sea, por lo tanto, habría una pérdida de capacidad de autorregulación, sobre todo, la sustancia más comórdil es el abuso de alcohol, ¿de acuerdo? Bueno, ¿y a qué se debe el TOC? ¿Cómo se genera y cómo se va manteniendo? Bueno, pues hay multitud de teorías y, digamos, yo creo que es la parte como un poco más espesa del tema, entonces, a ver si he conseguido simplificar las cuatro ideas básicas para que, por lo menos, eso os ayude a conduciros luego por el capítulo, ¿no? Por un lado, la primera explicación conductual es la que está basada en el modelo bifactorial de Mohler del condicionamiento, primero, bifactorial quiere decir que interviene el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental u operante, ¿no? Típico del conductismo. Entonces, lo que viene a decir es que las ideas obsesivas pues generarían ansiedad y entonces las conductas de escape o evitación vendrían reforzadas negativamente porque aliviarían la ansiedad, ¿de acuerdo? Entonces, en el fondo, esta teoría bifactorial es una, lo que apoya es una hipótesis de la reducción de ansiedad. Ya hemos visto como este DSM-5 saca el top de los trastornos de ansiedad, o sea que, bueno, estamos en la primera teoría, ¿de acuerdo? El primer modelo de la psicología era más moderna. Bueno, Ratzman introduce otro elemento que trata de explicar por qué las obsesiones persisten y entonces lo que viene a decir es que la persona fracasa en que no se habitúa a su flujo normal de pensamiento. O sea, lo que viene a decir es, bueno, pensamientos tenemos todos sin parar y entonces la persona como estas ideas, las de carácter obsesivo le molestan, le generan malestar, lo que trata es de huir de esas ideas y entonces no se acostumbra a tenerlas, ¿no? Entonces lo que se produce es justo lo contrario, la sensibilización a esos pensamientos y productos cognitivos conscientes, o sea, las ideas, imágenes, etcétera, y dentro de este proceso de sensibilización influirían distintos factores, aspectos de personalidad, estresores, etcétera. No haría falta ni siquiera una situación traumática, un evento traumático, sino que concurrirían un conjunto de variables para provocar pensamientos desagradables y que el sujeto tratando de bloquearlos al final lo que haga es que no se habitúe a ellos, ¿no? Bueno, bueno, eso sería un primer modelo. Otro modelo es el de la teoría del procesamiento emocional. Entonces, continuando un poco con lo anterior, pero yendo un poco más allá también, lo que hace es explicar por qué la exposición repetida a la obsesión, o sea, a la idea obsesiva, que en realidad es el estímulo nocivo sin que se produzcan las consecuencias temidas y entonces por qué la ansiedad se vuelve a presentar, por qué no se extingue la ansiedad, ¿no? o sea, si yo, obsesiva, estoy preocupada porque se me va a quemar la casa o van a entrar ladrones o se va a inundar o lo que sea y bajo cinco veces a la calle y vuelvo a subir cinco veces y compruebo absolutamente todo y cada vez que lo hago compruebo que ni se ha quemado la casa, ni se ha inundado, ni ha entrado nadie, ni ha pasado nada, ¿por qué no se me pasa? sería la pregunta en cristiano viejo, ¿de acuerdo? o sea, en castellano antiguo, o sea, que se entienda perfectamente. Entonces, lo que viene a decir es que la ansiedad bajaría si el procesamiento de la emoción se completara, que en realidad como lo que se interrumpe es esa ansiedad a través de la compulsión, pues por eso no se agota, digamos, el proceso, que se agotaría si todo el procesamiento de la emoción llegase a completarse. De ahí que el tratamiento de elección del TOC sea la exposición con prevención de respuesta, es decir, exponer a la persona a la idea o a la situación que le genera de ansiedad y no permitirle realizar la compulsión, ¿de acuerdo? Tanto si es observación observable, conductual, como si es encubierta. Entonces, lo que viene a decir que se pretende con esto, que acabe el procesamiento de la emoción, o sea, que haga todo el recorrido emocional hasta que se agote, ¿no? Es decir, que se habitúe al miedo la persona, ¿no? Eso es lo que perseguiría o lo que desde esta teoría del procesamiento de la emocional consigue la exposición con prevención de respuesta, la habituación al miedo, pero, sin embargo, entonces, si realmente la persona se habitua al miedo, entonces, otra pregunta que nos podemos hacer a continuación es, bueno, y entonces, luego, ¿por qué hay recaídas? O sea, si la persona ya se ha habituado a ese miedo, a esa ansiedad, ha hecho todo ese recorrido emocional, luego, ¿por qué las recaídas son tan altas? Entonces, desde la teoría del aprendizaje univitorio, lo que viene a decir es que la exposición con prevención de respuesta lo que provoca no es habituación al miedo, como dice la teoría del procesamiento emocional, sino que, mientras se está exponiendo a la idea o a la situación que le genera ese malestar de carácter obsesivo, no es que se extinga el miedo, no es que se habitúe al miedo, sino que lo que el sujeto está haciendo son nuevas asociaciones entre ese estímulo, la idea obsesiva y la ansiedad que le genera y la ausencia de consecuencias negativas, es decir, que el sujeto aprendería a tolerar el miedo, no es que se habitúe a él, sino que aprende a tolerarlo, a convivir con él, ¿de acuerdo? Bueno, luego, desde los modelos cognitivos, hay aportaciones de distintos autores, hay modelos basados en las valoraciones disfuncionales sobre los pensamientos intrusivos, o sea, en qué piensa autores que se centra su atención, en qué piensa el sujeto sobre sus propios pensamientos obsesivos, ¿no? Entonces, SCAR, por ejemplo, lo que pone el énfasis es en la valoración subjetiva que hace el paciente sobre el riesgo o la amenaza implícita que contienen esas ideas obsesivas, no tanto en la ansiedad, sino en la valoración del riesgo que contiene, ¿vale? Estos otros autores, Paxal y Wellesheim, hacen, añaden otro proceso a esa valoración inicial subjetiva que es lo que llaman la valoración secundaria que es una valoración sobre la propia incapacidad del sujeto de afrontar la amenaza. Entonces, ahí se activan otras creencias como la idea de es que tendría que hacer lo perfecto, es que no puedo, es que estos ideas de catastrofismo, intolerancia a la incertidumbre, etcétera, ¿vale? Shalkovsky, que es un autor muy, muy importante, critica a los anteriores por un poco por inconcretos, ¿no? Y él lo que dice es que según él lo que los pensamientos obsesivos tienen su origen en pensamientos intrusivos normales que todos tendríamos y que progresivamente van escalando, digamos, en peso hasta convertirse en una idea obsesiva. Entonces, donde sitúa el énfasis es en las valoraciones que hace el sujeto de la responsabilidad excesiva, es decir, que el sujeto se siente responsable de impedir que suceda aquello que teme en la idea obsesiva, ¿de acuerdo? Y entonces las estrategias cognitivas y conductuales de neutralización también insiste él en que serían contraproducentes, ¿no? que empeorarían el problema. Dentro de esta misma perspectiva cognitiva, pero en otro modelo, Ratchman y Hodgson en realidad ponen las bases, digamos, de aquellas ideas del modelo cognitivo en las que se basa el modelo cognitivo actual. Entonces, estas son las ideas fundamentales. todos tenemos pensamientos intrusivos parecidos a los de las obsesiones, o sea, lo que se les ocurre a lo obsesivo se nos ha ocurrido a todos alguna vez, ¿no? Todos habéis sentado a un baño y habéis dicho ojo, pero yo ahí no entro, ¿no? por lo menos no habéis procurado tocar lo menos posible. ¿Eso es una idea obsesiva? Bueno, a ver, no es obsesiva mientras no sea intrusiva, pero el contenido es algo que se nos ha ocurrido a todos. Lo que pasa es que en el talk esas ideas se les da un significado especialmente amenazante y que también dice cosas sobre uno mismo, revelador del auténtico yo. Entonces, empiezan a hacer esfuerzos para neutralizar esas obsesiones y las personas con que desarrollan talk tienen muy poco control sobre sus propios pensamientos. Entonces, claro, la pregunta es si a todos se nos ocurren ese mismo tipo de ideas de vez en cuando, ¿por qué unos hacen un talk y otros no hacemos un talk? Esa es una buena pregunta también, ¿no? Entonces, bueno, pues, lo que vienen las diferencias, digamos, en esa respuesta depende un poco de los modelos o señalo a esto sobre todo de los Sarkovskis pero las personas con talk lo que hacen es reaccionar en general con muchísima ansiedad ante esos pensamientos porque hacen una interpretación inadecuada y después intentan controlar esas interpretaciones y lo que hacen es mantener el problema por esfuerzo negativo, o sea, que al principio aparentemente mejor tratando de controlar esas ideas, al final esas ideas rebotan, ¿no? Entonces, algunos autores ponen los autores ponen énfasis, digamos, en distintos aspectos, Sarkovsky, por ejemplo, las creencias sobre la responsabilidad de causar un daño, Clark y Purdon, sobre todo en la importancia de controlar los pensamientos y las evaluaciones secundarias, o sea, en cómo se vería capaz el sujeto de afrontar, de controlar esas ideas, Rachman, en el significado de esos pensamientos y sobre todo en lo que tiene de autorreferente, o sea, de que esta idea habla algo de mí, dice algo de aspectos míos de personalidad y ya, bueno, pues, en el último periodo este grupo de expertos, digamos, en el top consensuaron algunos aspectos sobre el top, consensuaron las áreas de creencias, asumieron los postulados cognitivos básicos que acabamos de ver, este bloque, no por un lado que el sujeto hace valoraciones disfuncionales de su propio pensamiento y luego qué papel en el mantenimiento del problema juegan las compulsiones, es decir, el afrontamiento que el sujeto hace, cómo intenta reducir esas ideas de carácter obsesivo, ¿no? Entonces, estos son un poco los puntos sobre los que este grupo de expertos llegan a acuerdos y los acuerdos son básicamente estos, ¿no? Que los pacientes con top tienden a sobrevalorar la importancia de sus propios pensamientos, tienen a darle demasiada importancia a sus pensamientos, los pensamientos son en curso libre, se nos pasan muchos rasgos por la cabeza todos los días a todas horas y como nos empecemos a preocupar por lo que se nos ocurre, pues podemos terminar así, ¿no? Lo importante que es para estos pacientes controlar sus propios pensamientos, la tendencia a sobrevalorar el riesgo, las amenazas, la idea de responsabilidad excesiva, la poca tolerancia a la incertidumbre, la idea de perfeccionismo que también aparece en otras patologías, ¿no? Y luego, dentro de estos otros modelos de corte cognitivo, pues hay otro modelo basado en un estilo de razonamiento disfuncional que el origen es sobre todo la duda, ¿de acuerdo? Entonces, el paciente desde este punto de vista lo que realizaría serían inferencias equivocadas, digamos, acerca de cómo interpreta el propio pensamiento y las consecuencias negativas que se derivarían, ¿vale? dentro de los modelos cognitivos también estarían los basados en el déficit de procesamiento cognitivo, en lo que serían procesos neuropsicológicos, problemas de atención, del paciente con TOC estaría súper centrado en todos los estímulos que tuvieran que ver con sus ideas obsesivas, se han propuesto también problemas de memoria, pero no está tan claro, lo que sí parece claro es que estas personas dudan hasta de su propia memoria y luego problemas en control cognitivo en lo que serían funciones ejecutivas sobre todo déficit inhibitorio y déficit en priming negativo, es decir, en suprimir la atención a una tarea a la que se le pide que no atienda, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar, yo creo que es el bloque como más complejo teórico, luego todo lo que hayáis leído aquí se puede extender también o lo veréis extendido a otros trastornos como el de acumulación, etcétera, pero bueno, creo que con esto por lo menos lo que es la organización de los distintos modelos del TOC, en mi opinión quizá lo más complejo, pues lo tenéis, luego ya tenéis el resto de los trastornos, el dismorfico corporal, el de acumulación, escoriación y tricotilomanía, pero son más sencillos digamos de ir siguiendo el libro, de todas maneras lo tenéis aquí todo, en fin, pues un poco organizado de manera que creo que os pueda ser de ayuda a la hora de ir siguiendo el libro, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias a todos.